¡Hola televidentes! Bienvenidos a Gusto y Sazón. Nos da mucho gusto que estén una semana más aquí con nosotros. En este programa vamos a hacer tres recetas. En el primer bloque vamos a hacer hamburguesa con un estilo único de gusto y sazón. En el segundo bloque vamos a hacer burrito, es una receta mexicana pero que lleva pollo. Y en el tercer bloque vamos a hacer un smoothie de frutos rojos y vamos a ver si nos alcanza para hacer una sorpresita extra también en ese bloque. Ahora vamos a empezar con nuestra hamburguesa. Los ingredientes para la hamburguesa son pan, carne molida, apanadura, sal, pimienta, comino, cebollita blanca, huevo, tomate y lechuga. Y acá tengo carne molida a la que le vamos a poner sal, pimienta, comino, se pueden poner las especies que más les gusten. Acá yo tengo una salsita que también tiene un poquito de picante, si no lo van a hacer con los chicos. Nos vamos a dar ese gustito. perejil. Le voy a poner un poquito de chimichurri. Para compactar todo esto nos vamos a ayudar un huevo que siempre tenemos que partir aparte. Y para que todo esté unidito nos vamos a ayudar con, hoy día está bien sonoro el programa, pan molido. Nos toca ahora sí amasar y para saber la consistencia exacta ustedes tienen que ir probando pues con los deditos. Y aquí vemos si nos falta más pan o si nos falta huevo, pero todo eso ya lo sabemos cuando estamos amasando. Yo creo que nos falta un poquito más de perejil. Lo tengo cortando acá. Mezcla de olores y sabores. Tenemos que asegurarnos que esté bien integradito. Y por último le voy a poner una pastita de ajo. Acá tenía un ajito que pensaba cortarlo y ponerlo, pero me decidí a la pastita. Depende de cuánto les guste a ustedes cada condimento. Porque como siempre les digo en los programas ya tenemos meses acompañándolos en sus cocinas y siendo aplaudidas las recetas en sus almuerzos, en sus mesas de comedor, siempre les digo que la receta perfecta, la receta que funciona y la que sí vale, es la que le gusta a su familia. Por ejemplo, si al esposo le gusta más el sabor del ajo, como Andresito, entonces le ponemos más ajo. Si les gusta más el perejil, como a nuestro productor Luis, le ponen más perejil. Y así vamos consintiendo uno a uno a todos. Ok, yo me doy cuenta que aquí le puede faltar un poquito de pancito molido para que me quede así compactito y está listo. Acá yo estoy calentando en mi sartén, es una mini sartén. Cuando vienen nuestras invitadas, nuestros invitados al programa siempre dicen que aquí todo es mini. Entonces, ahora sí. Si quieren hacer la bolita como les decía, la bolita de carne, lo único que tienen que hacer es una porción pequeña, la hacen una bolita y así la fríen en abundante de aceite. Si tienen un apetite. Nosotros, para hacer nuestra hamburguesa, lo que tenemos que hacer es una bolita que luego le vamos a ir dando la forma. Ok. Vamos a ser más generosos y así. Esperando que no pierda la forma, la vamos a poner a freír. Pueden ponerle al aceite un poquito de mantequilla. A mí me gusta siempre hacer eso para que le dé más saborcito. Y ahora sí, ponemos la primera mientras vamos a ir haciendo las demás. El término de la cocción siempre va a depender de lo que les guste. A mí me gusta la carne bien cocida, de tres cuartos a bien cocida. Dicen que los que saben comer, los que saben de buena carne, el término debe ser término medio. Entonces, ustedes la van a cocinar sencillamente dependiendo del gusto de cada una de las personas que se sentarán a su mesa. Huele delicioso. Saben que siempre me gusta hacer que nuestro pancito esté tostado. Entonces, lo voy a poner aquí a tostar. Voy a voltear nuestra hamburguesita. ¡Ay! ¡Qué cosa más delicioso! ¿Y qué les parece si mientras sigo cocinando esto, nos vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Ahora vamos a hacer unos deliciosos burritos. Los ingredientes para preparar los burritos son pollo, fréjol cocinado, aguacate, lechuga, lechuga, tomate, queso y por supuesto, la tortilla de maíz. Y en esta sartén, mire qué hermosa, voy a poner a calentar las tortillas solo un poquito porque acá ya estaba calentando para el pollito. Solo la calienten así, vuelta y vuelta, para que se haga un poquito tostadita. Mientras tanto, mientras tanto, voy acá, vamos a poner esta por acá. Acá tengo pollito que lo dejé marinando con cebollita blanca y lo voy a cortar ahora en trocitos. A este pollito le vamos a poner sal, pimienta, pomino, ajito, todo lo que a ustedes les gusta poner en los ingredientes para que tenga más gusto y sazón. Ok, acá como ya tengo mi tortillita, vamos a poner al pollito, los trocitos de pollito. Está muy grandecito, vamos a cortarlo. Esta receta de burritos, obviamente, ustedes le pueden poner en lugar de pollo, carne, también le pueden hacer carne de cerdo, al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a mover acá. Ponemos nuestro ajito. Y estamos bien condimentados. Acá le voy a poner salsita con un poquito de picante. Y solo tengo que dejar que se haga nuestro pollito. Si ustedes quieren ayudar a la cocción, le pueden poner un poquito de caldito de pollo, pero nosotros queremos así, que nuestro pollito esté bien crocante. Yo utilicé pechuga de pollo, pero ustedes pueden poner filetes de muslo, de cadera, de lo que quieran. También le pueden poner pimienta cayenne, le pueden poner mostaza. la verdad que para sazonar hay un enorme listado de ingredientes que pueden utilizar. Le voy a poner un poquito más de aceitito para que no se nos haga más crocante. Ahí estamos bien. Mientras tanto, les voy a decir cómo vamos a preparar nuestra tortilla. Que ya la tenemos un poquito tostadita. Y acá vamos a ir poniendo lechuga. Esta la voy a poner acá porque la vamos a hacer luego. Entonces, aquí voy a trocear la lechuguita puede ser lechuga crepa, lechuga romana, lechuga criolla. A mí me encanta la lechuga criolla. Y también, ya me han oído diciendo muchas veces, soy una fanática de todos los vegetales del Ecuador. Porque tenemos un país que es rico en pesca, ganadería, agricultura, y del turismo ni hablemos. porque yo creo que pocos países son tan amistosos como Ecuador. Aparte que tenemos cuatro regiones bien diferenciadas, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, que es una de las siete maravillas del mundo. Nosotros transmitimos desde Guayaquil, que es la ciudad puerto más importante del país. Y entonces, acá tenemos una producción agrícola espectacular. Muy bien. Acá le vamos a poner tomatito. Yo tengo tomatito cherry, pero puede ser el tomatito normal, que lo hacemos en cuadritos. y también tengo frejol sazonado. Déjenme aprovechar para limpiar acá. y les explico cómo hacemos los frejoles sazonados. Es frejolito que yo pongo a cocinar, acá para que Andresito lo tome mejor. pongo a sazonar frejol con un refrito de pimiento, cebolla y tomate. Le pongo sal, pimienta, comino. Le pongo un cubito de caldo de pollo y lo dejo cocinando hasta que ya esté blandito, así como este. Hay personas que les gusta hacerlo como menestra, que lo licúan. Nosotros lo vamos a hacer así tal cual con el frejolito. Yo me voy entusiasmando y no sé si nos va a caber tanto delicioso ingrediente. Hay personas que le rayan quesito, nosotros vamos a ponerle solamente una capita de queso que se va a medio derretir cuando saquemos el pollito y lo pongamos encima. Lo que vamos a hacer es poner los trocitos sobre el queso con eso vamos a conseguir que el queso se funda. Voy a bajarle un poquito por acá. Voy a poner aguacate y ya está nuestro burrito que es un súper burrito. Lo que me gusta hacer a mí es así ponerlo otra vez en nuestra sartén y que se toste un poquito. Así que eso es lo que voy a hacer en el corte y al regresar seguimos con la última receta. Bienvenidos a la tercera parte del programa y ahora vamos a hacer un smoothie de frutos rojos. Los ingredientes para el smoothie son yogurt, azúcar, frutos rojos, mucho hielo. Si ustedes quieren opcional podrían ponerle esencia de vainilla y como hicimos nosotros leche condensada. Es facilísimo, es refrescante, les va a encantar y por supuesto delicioso. Acá yo ya tengo hielo, mora de castilla y frambuesas. Ahora yogurt y si quisieran darle un toquecito dulce le pueden poner leche condensada. Vamos a ver mientras tanto qué tan dulce está. le vamos a poner leche condensada. También podría ser miel, también podría ser azúcar blanca o morena, pero vamos a complacer a los golosos. Y con eso lo endulzamos y hemos terminado el smoothie. Y ahora sí la parte más deliciosa del programa en donde vamos a hacer el emplatado. Recuerden que tenemos acá nuestro pancito tostado para la hamburguesa que es la que vamos a armar en este momento y voy a poner estos de acá lo voy a poner a tostar también ya para Gerardo contorsionado esto. La hamburguesa evidentemente ustedes la pueden hacer con lo que más les guste. Tradicionalmente la hamburguesa lleva lechuga, tomatito, salsita de cebolla, a veces queso, Brian dice que no quiere queso, Gerardo si quiere queso, Andresito se resintió porque no le pregunté y Luis con queso o sin queso? Al productor también le gusta con queso. entonces acá miren la diferencia esto las quiero animar siempre a que hagan el pancito tostadito miren esto tan crunchy y delicioso y cuando no está tostadito pues también es rico pero siempre vale la pena que hagamos las cosas lo mejor que podemos entonces acá viene nuestra lechuga nuestro tomatito nuestra hamburguesa y salsita de cebolla esta es salsita de cebolla encurtida en limón acá está esta súper deliciosa y apetitosa hamburguesa ahora las voy a volver a hacer luego déjenme ver cómo va mi pancito que se está tostando todavía acá voy a hacer la presentación de los burritos ¿se acuerdan? como están tan tan bien papeaditos le tuvimos que poner allí unos palillos para que no se abran y si quieren le pueden poner extra guacamole y por supuesto nuestro smuri de frutos rojos que tenemos acá esta botellita tan graciosa pero me voy a reservar porque también quiero que vean cómo se ve en la copa completo acá si ustedes quieren le pueden poner un toquecito extra de leche condensada encima que sirve también tanto como adorno como para hacerla más rica y esas son las tres recetas que les hemos brindado ahora vamos a armar una segunda hamburguesa con nuestro pancito y mientras tanto pongo otro más allí lechuguita tomate a esta le vamos a poner quesito la carne la carne de gusto y sazón que se comuniquen por interno con los productores y les van a decir todos los pasos a seguir también me pueden buscar en instagram como lety jessica o aquerizo d'ávila y con muchísimo gusto los voy a pasar para que ustedes puedan hablar con ellos y ser parte de los auspiciantes de gusto y sazón y así hemos terminado nuestro programa déjenme poner acá bonito para que vean nuestras tres recetas las hamburguesas los burritos y las dos presentaciones de nuestro smoothie solo me queda agradecerles por su amable sintonía recordarles que tenemos una cita el domingo a las 9 y 30 como cada semana hasta entonces disfruten de la comida cuídense y que estén muy bien